Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en el video de hoy vengo a rescatar esta plantita, esta es una pear peach que se ha etiolado bastante, se ha alargado, es un rosetón bastante grande y a la vez ha alargado su varita y bueno, está con cochinilla también. Y por acá tenemos una hakuhou, difícil en el nombre, este es un híbrido de un alawi con pálida, me parece, les voy a dejar bien el nombre ahí, me parece que sí. Así que bueno, esta también se ha alargado bastante, yo la tenía en el invernadero, miren cómo se alargó, así que bueno, ahora va a servir por una parte para reproducir sus hojas, su tallo y bueno, la vamos a decapitar para que crezca normal, tamaño normal y lo mismo vamos a hacer con esta. Pero bueno, antes me quiero presentar, mi nombre es Griselda y soy de Argentina. Bueno, vamos a, está tan pesada que se cae, así que vamos a comenzar. Bueno, ya les quiero mostrar por acá primero, de cerca, esta como se ha llenado de, de, de plaga, bastante, bastante plaga y este bueno, se ha alargado muchísimo, ahí tiene hojitas secas que vamos a sacarles esas hojas. Pero, primero lo que voy a hacer es cortar, ay que no queda, porque está tan pesada, pobrecita, así que hace bastante que tendría que, pero bueno, no llegamos con todo, así que bueno, vamos a hacer. Esta es la varita, esta es la varita, la vamos a cortar y esto la vamos a tirar porque está lleno, lleno de plaga, esto no nos sirve, está lo mismo. Vamos a cortar ahí, así, esto lo vamos a tirar también porque está toda infestada, pobrecita. Ahora, que lo vamos a poner un poco, para sacarle esa plaga que tiene, un poquito de suciedad, como estuvo lloviendo, entonces se han, se ha asociado bastante, vamos a sacar esa plaga que tiene, entre medio de la soja, así, con cuidado, de sacarle toda esa, pequeña plaguita que tiene, así. Lo que sí, ahora que vamos a cortarla, no la vamos a poner al sol directo porque todavía está con restitos de alcohol. Vamos a poner así, y lo que voy a hacer es, descubrir algunas hojas, sacarle, para poder hacer el corte, vamos a sacar con cuidado esas hojas, para ir, para ir propagándola, perdón que es difícil así, sacar esas hojitas. Así, 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 por acá hay otra. Yo siempre trato de dejarle algunas hojitas al tallo, porque eso es como que le ayuda como una estimulación, digamos, a, a que tenga que largar más, más hojitas nuevas, y aparte le da lugar al tallo, para que salgan las nuevas, eh, rosetitas. Por eso siempre es bueno dejarlo, ya lo vamos a sacar, ahí, yo creo que vamos a andar. Y ahora, vamos a hacer el corte, vamos a ponerle alcohol a la tijera, y, bueno, vamos a hacer el corte, por ahí, 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 ahí está. Bueno, ahí ya hicimos el corte, el tallo, a la roseta, esta hoja la vamos a sacar, así tiene más espacio, que se ha, se ha, se ha, etiolado tanto, que la rosetita, puede ser, está un poco deformada. Y acá donde tenía el escapo, lo vamos a cortar bien esto, tiramos, y esto, vamos a descubrir algunas hojas más. Estas hojas las voy a poner a reproducir, propagarla por hoja, porque va a dar muy bien. Bueno, la vamos a dejar así, vamos a probar así. Y esta, eh, lo que yo hago es, ponerle tierra de diatomeas a todo el tallito ahí, para que no vaya a entrar ninguna, ninguna bacteria, ninguna, ningún hongo, nada. Entonces, con eso ya la, la dejamos. Y esto, la vamos a poner en un lugar donde reciba bastante luz, y la vamos a regar normal, como cualquier, como si tuviera la planta. Así que eso lo vamos a hacer así, y vamos a esperar unos días, para, este, probar si nos sale rosetita. Así que esta ya después la vamos a buscar. Y estas hojas, voy a buscar una bandejita, y las vamos a poner a propagar. Bueno, acá tenemos las hojas, la bandeja, perdón, con sustrato, y lo que vamos a hacer a las hojas, es reubicarlas, nada más, no le vamos a poner nada. Yo directamente pongo así, no espero unos días, porque yo total tengo todo, el invernadero mío es abierto, o sea que no voy a esperar, a que las hojitas se sequen, sino, ya toma aire solo, así que esta, así. Y acá, le vamos a poner el nombre, para, identificar, real, entonces, esto yo lo dejo ahí, y ya sé, que esta propagación, es de la, hecheveria, pear, y esta también la vamos a poner, en un lugar, donde reciba, bastante, bastante luz, y no vamos a regar, yo lo hago, cada tres, cuatro días, más o menos, una semana espero, y ahí vuelvo a, a regar, y después voy, este, rociando, como si, este no, porque es alcohol, pero vamos a ir rociando, para que tenga, esa humedad, ahí, en el sustrato, así que con esta, lo vamos también a poner, donde reciba, mucha luz, bueno, y por acá, con la roceta, vamos a hacer, más o menos, lo mismo, pero esta, yo, la voy a, plantar, directamente, como hago, bueno, voy a buscar, una maceta, y vamos a poner, el sustrato, si, viene el sustrato, y, pero esta, yo le voy a utilizar, esta hormona, de crecimiento, eh, yo antes de, de tener esta hormona, lo hacía, con tierra, de diatomea, así que, bueno, vamos a ver, si, este, nos da resultado, hasta ahora, si, pero si, en el caso, que no tenemos, esta hormona, podemos usar, la tierra de diatomea, que va muy bien, esta roseta, yo la voy a, embeber, digamos, la voy a llenar, bien, bien, de, este, esta hormona, esta hormona, bien, en el tallito, así, siempre tiene que tener, un lugar, también, de unos centímetros, como, para poder, enterrar, bien, esta roseta, así que, esto, lo vamos a hacer así, y, con ella, también, le vamos a poner, el nombre, para identificar, también, que plantita es, así, vamos a hacer, así, no hay confusiones, por ahí, si, tenemos, alguna otra plantita, y no, bueno, por ahora, la voy a dejar ahí, para que, enraíce, una vez que enraíce, ya, después, le voy a ir, dando lugar, a maceta más grande, porque, es una planta, bastante, grande, viene grande, es deporte, grande, así que, esta también, la voy a poner, en el invernadero, donde reciba luz, bastante luz, donde estaba, y, después, ya la voy a ir, uno o dos días, porque, yo le fui poniendo, alcohol, entonces, hay que, cuidar eso, de no ponerla al sol, directo, porque, se va a quemar, tiene restos, de, de alcohol, entonces, yo voy a esperar, unos días, que se le haya ido, el efecto, eso, y ya la voy a pasar, al sol, directo, de la mañana, porque, acá en el invernadero, se teola, y bastante, así que, vamos a hacer eso, y por acá, la otra, es esta, Hakuhou, también, que es etiolado, lo que voy a hacer, es, sacarle, también, unas hojitas, con cuidado, de no, de no dañar, de no dañar, la hoja, si queremos, propagar, y aparte, para no dañar, el, el, el tallito, hay que tener mucho, cuidado, si es la primera vez, que lo hacemos, tratemos de hacerlo, con cuidado, para no, ni romper el tallito, ni la hoja, ahí está, bueno, y ahora, voy a hacer lo mismo, voy a, cortar, vamos a cortar, por ahí, así, y este, vamos a hacer lo mismo, le vamos a poner, le vamos a escurrir, algunas más, ahí, ahí está, le vamos a poner, para que no vaya a entrar, ningún hongo, también, va a ir la misma situación, que aquella, al solcito, donde estaba, el solcito no, a luz, perdón, y estas hojas, también, vamos a hacer lo mismo, la vamos a poner, a propagar, si, y, con esta rosetita, vamos a buscar, ahí, va a ir muy bien, vamos a hacer lo mismo, le vamos a poner, bastante, hormona, y vamos a, plantarla, ahí, y a esta, también le vamos a poner, el nombre, para no, eh, confundir, esta es una, eche, eche, veria, ja, ha, 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 bueno, y así, también le vamos a poner, y esta, yo la voy a poner, ya, ya, al sol, de la mañana, todavía es la mañana, así, que para que se vaya, eh, acostumbrando, a ese sol, porque, bueno, no estuvo mucho, al sol, eh, directo, pero bueno, ya la vamos a ir, acostumbrando, ahora la voy a dejar, dos horas, porque ya son, las, diez y media, a las once y media, la voy a sacar del sol, y la voy a poner, a sol, filtrado, para que de a poco, ir agregándole las horas, para que se vaya, acostumbrando, porque ya en mi clima, es fuerte el sol, estamos en primavera, ya casi verano, pero, eh, es cuestión de ir, acostumbrándola, de a poco, bueno, así, quedan, eh, la forma de, propagar, de capitar, y propagar, estas plantitas, para volver, a tener plantitas, eh, más en rosetitas, así que bueno, esto es súper, súper fácil, no hay que tener miedo, siempre hay que hacerlo, con confianza, miren, así, va a ir mi bandejita, y bueno, y las dos, decapitadas, también, van a ir, a sol, a luz, solcito, pero filtrado, si, así que bueno, eh, nada, espero que les haya gustado, que les haya servido, eh, como me, como me manejo, como lo hago yo, así a mí, me da muy buen resultado, así que bueno, nada, espero que les haya gustado el video, que se sigan suscribiendo, muchísimas gracias, a todos, a todos los que se suscriben, y bueno, nada, lo estamos viendo, en un próximo video, eh, recuerden que se pueden suscribir, me pueden seguir por Instagram, TikTok, y nada, lo estamos viendo, en un próximo video, chau, 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 chau,